Conocemos el valor de tu tiempo. Por eso diseñamos Médicos VHD, con la que te ofrecemos una experiencia bancaria diferenciada. Aquí cuentas con un equipo de asesores especializados que te guiarán a impulsar tu crecimiento profesional y bienestar personal con productos y servicios financieros y no financieros. Al ser parte de Médicos VHD, recibirás beneficios como atención prioritaria en sucursales, visitas a tu consultorio o reuniones virtuales, descuentos en una amplia gama de seguros y en planes de Arium Health, la plataforma digital de salud, financiamiento para adquisición de consultorios o derecho a consultas, equipos médicos, mobiliarios, entre otros, tasas preferenciales en transferencias internacionales y en la compra o venta de divisas. Además, contarás con soluciones de inversión para maximizar tus ingresos a través del Centro Financiero VHD. Permítenos acompañarte en la evolución de tu vocación, cuidando de ti y de tus finanzas, para que tengas el futuro que quieres.